¿Cómo mandar mensajes de texto con efectos en Facebook Messenger? Hola a todos, en este video te voy a enseñar qué es lo que puedes hacer si por algún motivo tú quieres enviar un mensaje de texto en Facebook Messenger pero quieres que este tenga efectos para ello lo primero que vamos a hacer será entrar en la aplicación de Messenger y una vez adentro vamos a entrar en cualquier conversación eso no importa una vez que estás en una conversación lo primero que tienes que hacer es escribir el mensaje que tú quieres enviar vamos a escribir algo como Hola y una vez que tú terminas de escribir tu mensaje en lugar de presionar Enviar lo que vas a hacer es presionar en la lupa y vas a seleccionar la estrella que se encuentra en esta esquina una vez que selecciones la estrella vas a encontrar que en la parte de arriba tenemos cuatro opciones Enviar con corazón, con confeti, con fuego y como regalo tú seleccionas la que tú quieras, digamos como fuego y listo de esta forma es como hemos enviado un mensaje de texto con efectos en Facebook Messenger esto lo puedes hacer con cualquier otra conversación vamos a entrar aquí, a esta conversación hacemos lo mismo seleccionas aquí algún otro tipo de efecto, digamos el de corazón y ahora se mira de esta forma esto también lo puedes hacer en chats grupales o individuales y bien, esto fue todo por este video deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios adiós